¡Atención contra viento y marea! El turismo es muy importante para Quintana Roo. Durante estos seis años, hemos recibido casi 104 millones de visitantes al Estado. Solamente en este sexto año de gobierno, estimamos casi 20 millones de visitantes para llegar a nuestro Estado. Números realmente importantes para demostrar la fuerza turística que Quintana Roo tiene. Con determinación de cambio, juntos salimos adelante.